Después de que en pleno programa de televisión Raúl Araiza se dejó inyectar vitaminas por sus compañeros, ¡ay qué valiente! Le preguntamos al conductor, ¿acaso lo hizo porque se siente realmente enfermo? ¡Ay, veamos! Raúl Araiza compartió cómo fue el momento en que decidió dejarse inyectar por su colega Paul Stanley. Es un animal, me inyectan de entre miembros, dicen, ¿cómo te inyecto? Sí, me salió con sangre. Ahí en miembros nos hemos hecho todo, la próxima vez no vamos a hacer la circuncisión. Y es que juzga usted el momento en que fue vacunado por su compañero, quien al parecer ya había tenido experiencia con Jorge el Burro Van Ranking. Ya, ya, mira, ¿sí? ¿Segura? Sí. Más despacito, ¿no? Despacito, ¿verdad? Despacito. Sí, porque es bonito también. El apoyo entre miembros siempre existe. No, 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 es muy despacito. ¿Tú me puso la de, ¿sabes cuál? Tiene de buena onda de... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Pero tú quieres? Mira la cuantitita de los ojos. Se me salió un chico desde... Este cabrón está haciendo cara. Y aunque el conductor de televisión no terminó muy contento, aclaró si la vacuna es parte de un tratamiento por alguna enfermedad. No, me puse tres, que es de exavión, que es vitamina que todos nos ponemos de repente porque andas para arriba y para abajo y todo. Nada más que este no tiene más para inyectar. La gali sí me inyectó re bien. ¿Ustedes saben inyectar? Yo me inyecto sola. Sí, yo también. Tú también, mira, lo que es ser independiente. Sí. Y valiente, ¿no? Híjole, ves la aguja y dices... Sí, sí, sí. Es por tu bien, chavo. ¿Se puede? ¿Cómo no? Inténtale. ¿O qué? ¿No hay dónde? ¿O qué? Sí hay, sí hay. ¿O qué? Mi prótesis. No. ¿Y tu prótesis? ¿Cómo están diciendo? Mi prótesis en la nalga. Son naturales. ¿Puesta por quién? ¿Por el doctor Krasovsky? No, no sé. A ver, Mónica. No sé, por lo tanto, no sé. O sea, si me levanto y les enseño unas pompas, te van a dar cuenta que no tengo. ¿Quién verlas? Pues que tanto es tantito. ¿Quién verlas? Sí. Bueno, ya estamos. A ver. A ver. A ver. O sea, ¿cómo? No me había preparado. No me había preparado. Pero bien. ¿Tacabas que había unos pantalones? Date la vuelta. Unos pantalones que anunciábamos que es sin bolsas para que no distraigan miradas. Yo creo que es el que yo uso porque distraen miradas. No, les tengo muy bonitas las pompas, la verdad. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no das la vuelta? De aguja. ¿Cómo de aguja? El puro hoyito. El puro hoyito. Mona. No hablemos de enhebrar nada, eh, conste.